Yo les voy a recomendar que platiquen de joven a joven con Jesús. Yo no les voy a recomendar que se confiesen más el hígado, que como estamos en Cuales para coman carmina, que coman caroncito para el barriaco. Eso no me toca mucho con los segundos. Ustedes que me metieron en camisas van a observar. Porque yo de por sí ya tenía bastante, como les podría decir, no quiero ser ofensivo, ya tenía bastante trabajito con la tal fama. Y no es fácil.